¡Qué guapa! Tú también. Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate qué es lo que te voy a decir, pero yo creo que eres el único amigo que tengo. Estás sobrado. Amigo, amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ver por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno, bueno. A lo mejor dos. Una vez, yo qué sé. Cuatro veces contadas, yo creo. Sí, o dos veces al año. Yo veinticinco años. Treinta y dos. Treinta y nueve. Yo treinta y ocho. Yo cuarenta y siete. Y yo cuarenta y cuatro. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado, podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me parece muy poco. No es muy poco, eh. Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años. No... Sí. No días. No días. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.